El dolor más grande para un arequipeño es estar lejos de su patria. Por eso, qué alegre es el día en que puede regresar y volver a contemplar su ciudad y su volcán, aunque sea por un instante. El regreso, el segundo himno de Arequipa. Quería verte inolvidable, tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Empre a gato de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Empre a gato de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecidos, con la pena de los hijos que se van. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán. Se da mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. Hoy regreso para mirarte por última vez, Arequipa, y llorar como un yarabí, contemplando mi lindo volcán, que acaso no me vio nacer. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán. Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán.